Windbreaker ha llegado al país envuelto en polémica, creímos que iba a llegar de la mano de otra editorial Fue un anuncio sumamente inesperado y por el contexto en el que se dio el anuncio Parecía más bien Panini poniendo mano de hierro en la escena del manga nacional Pero también se hizo famosito porque se nos anunció que iba a incluir una portada variante Que es la que tenemos aquí, así que vamos a revisar si encontramos diferencias en estas dos ediciones Pero bueno, vamos a empezar con la edición Tenemos aquí un tankobón regular de toda la vida Las ediciones más sencillas que está manejando Panini Tenemos un acabado brillante, ahí lo podemos ver El arte en este caso se trata de nuestro protagonista Haruka Sakura Un joven sumamente impulsivo Tenemos tintas en color verde menta que en lo personal me gustan mucho El título aquí en medio Windbreaker El número aquí arriba y el nombre de autor aquí abajo al igual que el logo de Panini Manga En la parte de atrás aquí tenemos la sinopsis junto al sello de Panini Manga Donde también tenemos la clasificación de edad, es un más 18 Después tenemos en la parte del medio el sello de los Bofurin Y tenemos una vez más el número y el nombre del autor Aquí podemos ver la mano atravesada de nuestro protagonista y la palabra Reik Porque lo adivinaron, tenemos una ilustración ampliada en toda la sobrecubierta De pestaña a pestaña donde podemos ver a nuestro protagonista Pero bueno, en cuanto a la sobrecubierta de la portada variante Tenemos los mismos elementos Haruka Sakura, el nombre de Windbreaker, el número del volumen El nombre del autor y el logo de Panini Manga Nada más que tenemos los colores invertidos Las letras están en blanco y el resto de la portada está en un color verde También en la parte de atrás tenemos un reacomodo total de los elementos Y el color en sí es un poquito más fuerte Se acerca un poquito más al verde militar Pero el formato de la ilustración es exactamente igual Está a lo largo de toda la contraportada Así que en este aspecto todo se va a resumir a gustos Déjame en los comentarios cuál de las dos portadas te gusta más Pero bueno, vamos a comenzar con las diferencias En este caso vamos a retirar la sobrecubierta del tomo normal Y nos vamos a encontrar una portada interior en acabado mate Con este verde menta de fondo Y la ilustración de la portada con nuestro protagonista en blanco y negro A excepción de sus ojos Donde podemos ver su distintiva heterocromía Mientras que en la parte de atrás nada más tenemos el símbolo de la bofurín Así como unos cuantos agradecimientos por parte del señor Satoru Ni Mientras que una vez más tenemos prácticamente los mismos elementos en la portada variante La ilustración y el acomodo cambia un poquito Tenemos un fondo verde más clarito con el título por encima más oscuro Todo en acabado mate La misma ilustración de Sakura pero en blanco y negro Respetando el efecto de sus dos ojitos Y en la parte de atrás exactamente los mismos agradecimientos Vámonos a ponerlos en el mueble porque aquí también nos vamos a encontrar otra diferencia Ahí podemos ver más claramente la distinción entre los tonos de verde que están utilizando Me gusta más el de la portada variante Aunque eso no quiere decir que el original sea feíto Y pues vemos los mismos elementos Panini manga, el nombre de la obra, el número del volumen, el autor Y la reescalación de la ilustración de la portada En ambos casos se trata de Sakura Pero bueno miren cuando anunciaron que teníamos una portada variante Yo me esperaba que los extras fueran lo único que los iban a diferenciar Y es precisamente lo que ocurrió Seguimos la tradición inexplicable de Panini De no corresponder las postales Aquí tenemos el volumen normal con la portada variante como postal Y pasa también en la portada variante Tenemos los colores de la variante en la ilustración de la portada original Así que nada esta fue realmente la única razón por la que compré las dos portadas Además de para enseñárselas porque quería las dos postales Que por cierto también son calendarios Ahí podemos ver iguales nada más cambian los colorcitos Así que nada unos más para la colección Pero bueno llegó el momento de la pregunta más importante Cambia algo en el contenido Y probablemente la respuesta no les vaya a gustar Porque es un retundo no Es exactamente igual Empieza igual Aquí tenemos el tomo regular Y va a ser exactamente igual en la portada variante El contenido es exactamente igual Los extras son idénticos No hay ni el más mínimo cambio lamentablemente Así que pues de modo así nos tocó esta variante Y pues vamos a aprovechar que ya estamos aquí para ojear el tomo Nos vamos a encontrar un dibujo que extrañamente me pareció muy destacable Los personajes realmente no son nada del otro mundo Son caras que hemos visto muchas veces Los diseños de personajes son igual de llamativos que en otras series del mismo estilo Pero están muy bien No sé, tienen un estilo un poquito más realista Extrañamente a pesar de ser jóvenes de preparatoria de 15 años No se ven tan niños como suelen verse los shonen actualmente Ahí vemos que tiene una anatomía mucho más real el autor La acción yo creo que está muy bien manejada La intensidad de la pelea de pandillas está plasmada de manera correcta A veces de plano no tenemos fondo como aquí Pero eso sí, cuando sí nos tocan La verdad es que están muy bien diseñados La ambientación de ciudad Y de todo lo que te puedas encontrar ahí Me parece que está clavatísima Pero bueno, ¿de qué trata? ¿Qué demonios es un Windbreaker para empezar? Pues bueno, aquí rápidamente se nos explica La entrada de un barrio cualquiera De una ciudad cualquiera en Japón Tenemos esta leyenda A partir de este punto Aquellos que destruyan Aquellos que lastimen Aquellos con malas intenciones Serán exterminados por Protección Furin Sin excepción Acompañado obviamente de su logo Y pues de ahí viene el nombre Furin es el nombre de la preparatoria local Protección Furin se escribe como BoFurin Que al mismo tiempo hace referencia a estas campanitas Que en inglés se llaman Windbreaker Así que pues es básicamente de eso Una pandilla de escuincles revoltosos Que en lugar de ser malos Van a proteger el barrio y su comunidad Y esta historia la vamos a ir descubriendo De mano de Haruka Sakura Un joven súper retraído Que no está bien con la compañía de los demás Que simplemente quiere pelear con la gente Pero que al mismo tiempo es de muy buen corazón Ayudó a una joven que estaba siendo atacada Y es a través de ella Y de las historias que le va contando Que se va dando cuenta Que los pandilleros súper peligrosos De los que le contaron de la escuela Furin No era realmente lo que pensaban Y de hecho lo va a presenciar Unas cuantas páginas después Van a llegar a su ayuda Jóvenes de esta preparatoria Y entre cuatro solitos Se van a aventar A los treinta y tantos Que había por ahí Es así como Sakura se da cuenta De que sí No son los maleantes Que él pensaba que iban a ser Pero de que son fuertes Realmente lo son Así que después de ser protegido Va a tener que lidiar Con sus sentimientos de inferioridad No se dice Pero sí se implica Que fue víctima de abuso Debido a la particularidad De su cabello y de sus ojos Pues va a tener que lidiar Con este nuevo sentimiento De finalmente tener camaradas A pesar de que él no quiera Así que Aunque un poquito cliché Esta idea del chico malo Que era bueno Pero que la sociedad Lo volvió de corazón frío Pues la verdad Es que es un personaje Que en lo personal Me parece interesante Y pues a lo largo De todo este primer volumen Va a ir conociendo A diferentes personajitos secundarios Pero bueno Tiene todo lo que le podemos pedir A un manga de batallas De pandilleros Tenemos personajes Con características muy definidas Tenemos peleas Prácticamente sin sentido O por la más mínima Provocación Tenemos grandes paneles De confrontación Obviamente El personaje más fuerte Y misterioso de la serie Al que todos respetan Por alguna razón Que no conocemos Y obviamente Enfrentamientos Entre pandillas Así que realmente Si este es tu género Yo creo que Aquí te vas a encontrar Una minita de oro Pues yo creo que No hay mucho pierde Es una serie cortita Apenas van 6 volúmenes No va a tener prisa Panini en alcanzar a Japón Así que se va a ir relajadita Pero bueno Hasta ahí La vamos a dejar Déjenme en los comentarios ¿Qué piensan ustedes Acerca de todo esto De las portadas variantes En los mangas? Afortunadamente No pasó lo mismo Que con Kaiju número 8 Aprendieron por completo De sus errores Pero bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya servido Esta review Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!